¿Ustedes están listos? ¿Sí? ¿Todos están listos? Perfecto. Muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes a la semana de la mañana. Al señor ministro de la Presidencia, al señor jefe de la Fracción del Partido de Liberación Nacional, así como cada uno de los diputados que componen y diputada de la Fracción Vigilativa del Partido de Liberación Nacional, dará inicio a esta declaración inicial del balance de esta reunión, el señor ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, y en seguida el señor jefe de la Fracción del Partido de Liberación Nacional, el señor Claudio Ricardo Maravilloso. Pues muchísimas gracias, una reunión muy buena, muy buena, muy buena, donde cada uno de los diputados y diputadas del Partido de Liberación Nacional, la fracción más importante de la Asamblea Legislativa, que manifestaron al señor presidente de la República, algunas de sus preocupaciones centrales, y por supuesto ya las preocupaciones generales de interés de la Fracción de Liberación. Asimismo, el presidente señaló en el gobierno cuáles son las líneas de acción federales y las preocupaciones centrales en los temas más apremiantes de orden legislativo. Hay una preocupación general, obviamente, por el tema de las finanzas públicas, de cómo avanzar en el camino, no solo del proyecto de ley, sino también la petición realizada de medidas de contención de enriquecimiento del gasto, de la red, que no sea solo de la vía de la recaudación, sino también de los ingresos, sino también de la vía del gasto. Hay, por supuesto, múltiples publicaciones, sobre todo los señores y señoras diputadas de la Universión, seguramente será con todas las acciones en los temas de infraestructura que el país está esperando. Hay la voluntad en los próximos días de tener una reunión con el ministro de obras públicas y transportes para ir detallando esas grandes líneas de acción en materia de infraestructura, no solo las grandes obras, sino también las obras que interesan a cada comunidad. Hay una magnífica disposición del presidente de la República de garantizar la mayor representatividad en las justas directivas, de manera que, igual que lo hizo con su gobierno, la sociedad tenga la confianza, la transparencia y la seguridad de que se trabajara para todos los costarricenses sin distinto partido. El presidente destacó también que él siente, y así lo siente el gobierno de la República, que tenemos 57 diputados del Estado de los costarricenses y que él se siente representado en todas las provincias por cada uno de los diputados. No importa la bandera con la que fueron electos y llegaron a la asamblea. Por supuesto, el respeto al control político, que también nos parece esencial para garantizar la transparencia. El desarrollo y el respeto a las diferencias que el presupuesto tiene el papel de cumplir las fracciones, las distintas fracciones de la República. Pero es mucho más lo que nos une y lo que nos separa. Hay un compromiso también en los próximos días de señalar, en las próximas semanas, de señalar por parte de la señora ministra de Hacienda las medidas concretas del área administrativa que cumpliste el gobierno en la dirección de la búsqueda del equilibrio de las finanzas públicas. De manera que no solo se fundan, básicamente, en el proyecto de ley de enamoramiento de las finanzas públicas, hecho para el mantenimiento fiscal del país, que por supuesto es un tema prioritario de este gobierno. Lo mismo que el reglamento legislativo, el reglamento legislativo es una tarea más propia, en la que el gobierno tendrá todo el respeto al apoyo y el respeto al primer poder de la República y a la dinámica propia de las administrativas. Con mucho respeto a la dirección de poderes, pero con la voluntad de que esa dimisión sirva para trabajar en las tareas que el país, que el país, que el país tiene. Muchas gracias. Gracias al señor ministro de la presidencia. Escucharemos el mensaje del señor jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, el señor Calorio Carlos Navarro, señor deputado. Muy buenos días. Don Rodolfo ha hecho un buen recuento. Ha sido una reunión muy positiva, agradable, extendida con el señor presidente de la República, con don Rodolfo y con sus colaboradores. Agradecemos que se nos haya invitado de manera temprana a esta casa presidencial, de la que seguramente será solo eso la primera de muchos problemas que tendremos durante estos años. Liberación Nacional viene aquí con la voluntad de construir, que podamos entre todos encontrar soluciones desde la perspectiva legislativa, que es lo que nos corresponde a nosotros y poder contribuir para encontrar las soluciones a los problemas más apreniantes del país. Ha hecho énfasis don Carlos y don Rodolfo a su planteamiento en relación con el proyecto de fortalecimiento de las finanzas que se encuentran en la corriente legislativa. Como ustedes saben, ese es un proyecto que en su mayoría son impuestos. Nosotros les hemos manifestado que la resolución del Partido de Liberación Nacional, por supuesto, que está en disposición de avanzar siempre y cuando, como hemos insistido, el gobierno presente un plan con respecto a la contención del gasto público. Insistimos en que no resulta lable avanzar únicamente por el lado de los ingresos y por el lado de los impuestos cuando tenemos un Estado gastónico que se ha negado en los últimos años a hacer el mínimo esfuerzo. En este caso no queremos los mínimos, queremos un esfuerzo real, contundente, medible, serio. Y la respuesta que hemos tenido, tanto de parte de don Carlos como de don Rodolfo, ha sido muy satisfactoria. Bueno, que se han comprometido en esa dirección, que se han reiterado la necesidad de que la nueva ministra de Hacienda, donde nos hicieron el equipo, nos visiten en el plenario legislativo para contarnos cuál va a ser ese plan al que ha hecho referencia don Rodolfo, que es una cosa no para los diputados, sino para el pueblo, sino para los medios de comunicación ustedes tienen ese mensaje a la gente de cuáles van a ser esos compromisos en materia de contención del gasto público. También en materia de empleo público, hemos recorrido el discurso de don Carlos Alvarado ayer, su preocupación en materia de empleo, les hemos preguntado cómo van a proceder, nos han dicho que ellos quieren conformar una mesa tripartita de negociación entre el gobierno, el sector público, los sindicatos y el sector privado para poder avanzar en esta materia. Nosotros les hemos pedido que nos puntualicen un calendario, nos gustaría saber de ese tipo de medidas que el presidente Alvarado ayer mencionó sobre el empleo público, cómo y cuándo van a llegar a la Asamblea Legislativa. Ellos así nos lo harán saber próximamente. Nosotros evidentemente vamos a esperar que el equipo de gobierno realice un estudio de cómo y cuándo, y por supuesto estaremos muy atentos a eso. También les hemos hecho una solicitud en relación con el nombramiento de los miembros de las rutas directivas de los bancos del Estado. Nos preocupa enormemente después de lo sucedido en los últimos años, particularmente con el Banco de Costa Rica, el mismo Banco Nacional y el Banco Popular, quiénes van a ser las personas, si son las personas más idóneas por ocupar esos cambios. Nosotros quisieramos conocer de antemano los perfiles de esa gente que va a sustituir a algunos de los que salen, otros de los que ya están se van a quedar ahí. De manera que tenemos lo que consideramos una legítima preocupación sobre lo que vaya a pasar con los bancos del Estado. También hemos obtenido una respuesta preliminarmente positiva en el sentido de que ellos ya han diseñado una política para encontrar a las mejores personas, a las personas idóneas que puedan ir a esos bancos. Y por supuesto, nosotros vamos a esperar a nuestra solicitud concreta en los próximos días para conocer más detrás de la actitud de la presidencia en ese sentido. En relación con las manifestaciones que han hecho los diversos diputados y diputadas de Liberación Nacional, preocupaciones centradas especialmente en el tema de infraestructura, vamos a sostener una reunión próximamente con el ministro de Obras Públicas y Transportes. Así lo ha ofrecido don Rodolfo y lo agradecemos. Para poder externarle preocupaciones múltiples que tenemos sobre el estancamiento en materia de obra pública y cómo el gobierno pretende acometer esas tareas y por supuesto nosotros también dar el acompañamiento de vida. Lo mismo que en materia municipal hemos recalcado la importancia de que el gobierno pueda hacer una serie de iniciativas de apoyo específico a las municipalidades del país para que puedan resolverse más rápidamente y más satisfactoriamente los problemas de las personas en cada uno de los centros. Yo lo resumiría de esa forma. Muchísimas gracias al señor diputado de la fracción de Carlos Ricardo Navides. Iniciamos un periodo de preguntas. Los colegas organizarán y realizarán tres consultas. La primera sería por parte de Alan Arroyo de Noticias Colombia. La que quería recordar es que acompañó esta reunión el señor viceministro Don José Castro y el señor ministro de Comunicación de Juan Carlos Vintosa. Alan, por favor. Muy buenos días, don Rodolfo y don Carlos. Ahora que mencionaban sobre el plan de contención del gasto, a don Rodolfo si ya se tiene ese plan por lo menos avanzado es algo que se tiene que trabajar en esos primeros días del gobierno. Y también si hay un plazo que ha establecido para poderlo presentar a la fracción liberacionista y también, me imagino, iría acompañado de esa comparecencia de doña Lucía Aguilar ante el plenario legislativo. Y también, don Rodolfo, en cuanto a la comisión que analizará el tema de empleo público, si también ya está avanzada, si ese cronograma por lo menos preliminarmente ya está establecido y en cuanto a tiempo se podría tener una decisión al respecto. Muchas gracias. Como he señalado, la señora ministra de Hacienda en este mes de mayo presentará las grandes líneas de acción en el área de contención del crecimiento del gasto público y las políticas de finanzas públicas que corresponden fundamentalmente o resucitadamente al Ministerio de Hacienda. de la manera que esperemos estas semanas para que pueda desarrollarse ese planteamiento y ese carentario. Respecto del tema de empleo público, se ha señalado ahí la voluntad de hacer una función con la participación y el apoyo de la OIT que no desdice los proyectos que ya están incluidos en el plan de finanzas públicas que tienen que hacer con los proyectos. No más bien avanza en otras áreas del interés nacional sobre el tema de la república. Vamos a esperar a que los representantes de la OIT y los sectores participantes podamos definir un calendario y yo espero que pronto podamos tanto comunicarse a la sociedad como por supuesto a la facción del Partido y las relaciones de la OIT y las demás acciones educativas. Todavía tenemos que hacer las conversaciones con los participantes en ese diálogo de la OIT y la OIT Continuamos con las consultas Sofía Chinchilla de Nación por favor. Muchas gracias. Quisiéramos saber por favor si se habló de lazos hay interés de las fracciones por reabrir el caso de presentación de emociones en el fondo don Carlos dice que respeta su derecho de enmienda pero también hay que apurarse doña Carolina había hablado de que en los primeros seis meses del año se ha resuelto el tema fiscal si se hablaron de estas fechas y de cuándo principalmente estarían votando el proyecto y también don Rodolfo no habíamos tenido la oportunidad de preguntar por nombramientos de viceministros muy rápido don Eduardo Solano y don Tobias Solano habían sido suspendidos de la tribunal de ética del PAC por eso de una minuta y don Víctor Barrantes por un tema de un incentivo que no cumplía los requisitos para llegar y quisiéramos saber si eso me fue en consideración a la hora de hacer estos números gracias sobre esa última parte me parece que el ministro de comunicación hará las notas y el presidente de la república su momento de su cumplimiento de viceministros la primera parte de la pregunta era del proyecto de la reunión nosotros esperamos que sea lo antes posible que sea lo antes de los seis meses queremos que respetar el derecho de enmienda de los las señoras diputadas diputados pero sin que eso signifique que la posibilidad de que el plazo de discusión y aprobación del proyecto quede para digamos etapas muy posteriores yo esperaría que en los próximos meses los próximos más cercanos a veces las facciones legislativas se terminen poniéndose de acuerdo sobre esos plazos y garantizar y garantizar una discusión amplia pero efectiva del proyecto de manera que al final tengamos la posibilidad de votarnos a favor o en contra una vez que se encuentren los consensos y repito siempre que no la enmienda no denaturaliza el objetivo también del proyecto del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es decir no minimicien los ingresos que sabían son necesarios para dar una garantía al país y al mundo sobre el tema del equilibrio fiscal gracias gracias señor presidente efectivamente no hablamos específicamente de plazos pero existe obviamente la voluntad en el impulso del gobierno para que ese sea un tema que se resuelva de manera pronta una diría yo en el mismo sentido lo que nosotros hemos manifestado es que esa agilidad en el desarrollo de ese proyecto de ley va a ser directamente proporcional a la agilidad y confundencia del gobierno en materia de contención de gasto público nosotros lo que hemos creído son medidas concretas no únicamente una disposición de generalidades sino más bien medidas específicas concretas y medibles para que sean digamos el compañero o la compañía necesaria de las medidas que se están pidiendo que se toman desde la asamblea de la administración como hace el proyecto de ley gracias y para finalizar y para finalizar de la nico real de costa incantestis por favor gracias buenos días que también también con la cuestión del fall sobre estas conformaciones gracias bueno en lo que se refiere a la conformación de las comisiones igual que como el director yo he señalado que el ministerio de la presidencia va a respetar la división de poderes y las decisiones que alcancen las fracciones legislativas en el ámbito interno del gobierno de la asamblea legislativa parece que el colectivo su papel fue respetar y trabajar con las decisiones que tomen los diputados y las diputadas con la representatividad de las fracciones representadas en la asamblea y también bien liberación nacional lo que ha solicitado de manera respetuosa previamente a la nueva presidenta de la asamblea recuerden que es la presidencia la que asigna el número de personas por fracción que va a cada una de las comisiones es simplemente que se respeta la proporcionalidad lo cual no es nada novedoso sostiene el reglamento y la sala constitucional ha resuelto numerosas ocasiones al respecto doña Carolina además ha tenido digamos claridad en el sentido de que eso será así si liberación nacional está digamos tiene la voluntad de ir a alguna otra comisión el tamaño de la fracción de liberación nacional le da para ir a todas las comisiones de manera que vamos a estar en todas las comisiones legislativas en las 14 permanentes especiales en las 6 permanentes ordinarias en las 3 legislativas plenas y en todas las especiales que se conformen a partir de ahora nuestro interés es sobre todos los temas y en todas las comisiones y estaremos presentes en cada una de ellas muchas gracias colega muy buenas tardes muchas gracias a los señores diputados y señoras portadas de la atracción de liberación nacional muchas gracias muchas gracias muchas gracias